Hoy vamos a preparar unas deliciosas albóndigas súper suaves, cremositas y muy deliciosas, así que comencemos. Bueno, en mi caso voy a hacer 3 libras de carne y entonces por cada libra de carne vamos a utilizar una tajada de pan, de ese molde, y lo vamos a mojar, sea con leche, sea con agua, para que se nos ablande y cuando lo vamos a necesitar, lo vamos a utilizar, le vamos a escurrir muy bien el agua a este pan. Recuerden, por cada libra de carne vamos a utilizar una tajadita, yo estoy haciendo 3 libras, si quieren pueden dividir la receta por 1 libro o lo pueden dividir por la mitad. Bueno, aquí tenemos carne de res y carne de cerdo. Bueno, aquí tengo 2 libras de carne de res y 1 libra de carne de cerdo. Bueno, queridos seguidores, voy a alinear esta carne muy fácilmente, voy a agregar ajo en polvo, cebolla en polvo y paprika. Ya si ustedes le quieren agregar otra cosa, lo pueden hacer o le pueden agregar cebollita fresca, ajo fresco, como ustedes quieran. Entonces, vamos a agregar también paprika en polvo, que es el mismo pimentón, pero en polvo. Vamos a agregar un huevo grande y ahora sí vamos a agregar el pan que habíamos remojado anteriormente. Recuerden que hay que escurrirlo súper bien. Esto va a servir para que nuestras albóndigas queden suaves y además que no se vayan a desbaratar. Vamos a agregar sal al gusto y también que no puede faltar un toquecito de pimienta. Ahorita sí, queridos seguidores, vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Van a probar que pronto no le vaya a faltar sal. Y vamos a armar nuestras albóndigas. Les digo que como yo hice 3 libras de carne, me salieron exactamente 30 albóndigas. Depende, queridos seguidores, del tamaño que ustedes las hagan. No las hagan muy grandes, háganlas más bien pequeñas para que el tiempo de cocción sea corto y no se endurezcan. Si quieren pueden hacer una libra, entonces quiere decir que les va a salir 10 albóndigas. Si hacen la mitad de la receta, les van a salir 15 albóndigas aproximadamente. Quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban al canal y a que me sigan en mi nueva página de Facebook. Ustedes saben, muchos, que en diciembre me hackearon mi página y me la bloquearon. Y desafortunadamente hasta el sol de hoy, queridos seguidores, no la he podido recuperar. Entonces estoy tratando de recuperar mis seguidores en mi página nueva. Se las voy a dejar en la cajita de información para que me vayan a seguir. Bueno, ya que tenemos armadas todas nuestras albóndigas, en un recipiente vamos a agregar harina de trigo, la harina de todo uso. Y vamos a enharinar todas nuestras albóndigas. Las vamos a poner varias ahí y las vamos a enharinar al mismo tiempo. Si quieren las pueden hacer una a una, pero pues esta es una forma práctica y rápida. Simplemente van a mover el recipiente y ellas van a girar y se van a emprender todas de la harina. Bueno, aquí estoy agregando la otra tanda, pero vamos a, o sea, aquí yo adelanté un paso. Vamos a hacer el guisito y cuando ya estemos haciendo el guisito, ahí sí vamos a ponerle la harina a nuestras albóndigas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un guisito muy fácil. Vamos a utilizar tomate, cebolla y pimentón. Yo normalmente la albóndiga o el sudado de albóndiga hago todo rallado, pero en este caso estoy haciendo, como mi mamá también lo hacía, que ella lo hacía todo cortadito en rodajas y queda igual delicioso. Este sudado de albóndiga es muy parecido al que ya les había presentado hace unos meses o creo que unos un año atrás. Entonces, la única diferencia es que voy a hacer todo en rodajitas como lo hacía mi mamá. Ella lo hacía rallado, en rodajas, picadito. Entonces aquí que nos quede bien delgadito, le estoy mostrando como normalmente lo hacía ella o como estaba yo enseñada a cortar siempre el tomate, la cebolla. Ya ahorita yo utilizo la tabla, pero antes yo picaba todo así en la mano. Bueno, yo utilicé aquí una cebolla y también dos tomates, perdón, tres tomates y un pimentón pequeñito. Ya ustedes la cantidad que le quieran agregar, queridos seguidores, es al gusto, pero esta es como la cantidad que se necesita para esta cantidad de carne, no lleva mucha cosa. Vamos a cortar también así en rodajitas y lo mismo el pimentón. El pimentón sí lo vamos a cortar como en julianas, en bastoncitos. No dejen de ponerle, queridos seguidores, el pimentón a este sudado porque el pimentón, yo sé que hay personas que no les gusta el pimentón, pero el pimentón en una receta es muy importante porque le da un sabor exquisito a este sudado, así que no dejen de ponerlo, si no les gusta mucho, pues pónganle poquito. Vamos a agregar tres ajos, yo estoy rallándolo aquí en este mini rallado, pero lo pueden picar, triturar, machacar, como ustedes quieran. El ajo que yo estoy utilizando es grandecito. Bueno, aquí voy a preparar mis albóndigas y vamos a poner un buen chorro de aceite, la cantidad que ustedes prefieran. Vamos a calentar muy bien y vamos a sofreírlas, teniendo mucho cuidado, queridos seguidores, de no irlas a desbaratar. Las van a poner a sofreír, que se doren un poquito por todos los lados, unos 2-3 minutos y listo, queridos seguidores. Teniendo mucho cuidado que no se les vayan a quemar o a desbaratar. Bueno, aquí le vamos a ir dando la vuelta con mucho cuidado, como les digo, y vamos a dejar aproximadamente unos 3 minuticos y continuamos con la preparación. Aquí, cuando ya estén listas, las vamos a retirar para poner el tomate, la cebolla y el ajo que habíamos picado anteriormente. Bueno, aquí ya están listas, como les dije, las vamos a poner en un platico mientras que continuamos. Bueno, voy a agregar primero el ajo, normalmente yo siempre el ajo lo agrego después, pero como les digo, estoy haciendo como lo hacía mi mamá, ya ponía a sofreír primero el ajo. Y ponía directamente todo lo que había picado así, junto. Yo normalmente pongo la cebolla, el tomate y pues esta vez, como les dije, quise hacerlo tal cual como ya lo hacía, la verdad que como lo hacía, queda espectacular. Vamos a agregar entonces tomate, cebolla y pimentón y vamos a tener la temperatura alta para que se sofía muy bien esto. Y cuando nos empiece como a soltar ese olorcito delicioso, como a hacerse un poquito de salsa como se ve aquí, que ya está pues más cocinadito, lo vamos a alinear. Le vamos a agregar un condimento que tenga color y comino o simplemente condimento de su gusto. Vamos a agregar sal, vamos a mezclar muy bien y vamos a sofreír por un minutico, dos minuticos y le vamos a agregar un poco de agua. No vamos a agregar mucha agua, agreguemos un pocillito porque si no, no nos va a quedar bien salsudito, sino que nos va a quedar como en un caldo la albóndiga. Entonces ahora sí que está listo, vamos a dejar cocinar unos dos minuticos, pero antes le vamos a agregar salsa de tomate o ketchup, que es la dulce, la que utilizamos para los perros, las hamburguesas. Le vamos a agregar exactamente cuatro cucharadas, aquí se ve que le agregué solo dos, pero son cuatro cucharadas. Recuerden que los ingredientes y sus cantidades se las dejo escritas al final del video. Entonces ahora sí vamos a mezclar muy bien y mientras que esto se cocina un par de minutos, queridos seguidores, vamos a listar papa, yuca, plátano. Esto es opcional, si ustedes quieren hacen las albóndiguitas así solas. Yo no estoy poniendo mucho porque somos pocos los que vamos a comer, ya ustedes deciden que tanta yuca, que tanta papa van a poner a cocinar. Yo siempre cuando hago albóndigas o hago un sudadito así con carne, pues como muy suave, lo que hago es cocinar aparte esto, ¿no? El revuelto. Si ustedes quieren lo pueden cocinar directamente dentro del sudado, pero pues a mí me gusta hacerlo así, queridos seguidores. Bueno, una ollita aparte vamos a agregar en el agua pimentón, cebolla, ajo, condimento, lo que ustedes quieran para que esto nos quede bien rico. Yo lo pongo todo al mismo tiempo porque a medida que se va ablandando pues lo voy sacando. No es como cuando se hace un sancocho que hay que agregarlo en cierto orden. Entonces mientras que nos va cocinando esto, ya está listo aquí un poco nuestro guiso. Vamos a volver a meter nuestros albóndigas y ahora sí para que se cocinen del todo. Bueno, como a mí me salieron bastantes porque siempre es bastante carne, no las pude hacer todas aquí porque no me cabían. Entonces vamos a emprendarlas muy bien de nuestro guisito que ya huele exquisito, queridos seguidores. Y el tiempo de cocción de la carne de las albóndigas no es mucho, es aproximadamente de 15 a 20 minutos porque son pequeñas. Si las dejan cocinar demasiado van a quedar duras. Aquí ya quedó listo nuestro revuelto, lo vamos a poner a escurrir, vamos a revisar las albóndigas. Recuerden, el secreto para que una albóndiga quede suave es no dejarla cocinar demasiado. Miren esa salsita como está. Ya a mí me dan ganas de cogerme una cucharada y ponérsela a una buena porción de arroz. Qué rico, queridos seguidores. Miren que al tener la harina esto hace que la salsita se quede bien espesita y lisa, riquísima como pueden ver aquí. Yo ya agregué el revuelto acá, lo voy a dejar un par de minutos. Lo pueden agregar antesitos de que termine el tiempo de cocción para que se impregne todo el sabor. Como les dije anteriormente, si quieren pueden cocinarlo acá, pero esto es una muy buena opción para que nos salga un sudado de albóndigas perfecto. Y aquí, queridos seguidores, ya quedó listo, servido con una buena porción de arroz y su aguacate que no le puede faltar. ¿Ustedes qué más le pondrían a este plato de albóndigas? Déjenmelo escrito en comentarios. Bueno, así de fácil es preparar unas deliciosas albóndigas sudadas al estilo colombiano, queridos seguidores. Espero que esta receta les haya encantado y que sea así fue, me lo dejen escrito en comentarios. Bueno, recuerden que aquí al final van a tener todas las cantidades y los ingredientes. Si no quieren hacer tantas, pueden hacer solo una libra o dividir la receta en dos para que les salgan unas 15 albóndigas. Bueno, llegamos al final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Les mando muchas, muchas bendiciones. Los quiero mucho y nos veremos en una próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!